Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidas una vez más a su canal, soy Géneris. El día de hoy les voy a compartir este calzado que les va a encantar. Cómodo, casual, bonito. No, 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 de verdad, no se pueden perder solo uno porque todos están muy hermosos. Colección de Clash 2023, así que de principio a fin, amnos. Y recuerden que en el primer comentario estaré dejando donde ustedes pueden conseguir o entrar a ver todo este calzado que les va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo este calzado es cómodo, bonito. Lo pueden agarrar, por ejemplo, este para andar del diario, para su trabajo también. Las que les gusta andar en tenis, obviamente, aquí tenemos un zapato deportivo muy bonito y cómodo. También podemos utilizarlo para ir, que sí, a buscar a nuestros hijos a la escuela. Hay otros que para ir a, por ejemplo, este para ir al trabajo. También, ¿por qué no? Para ir a este de compras, de viajes. Vean, este para salir de viaje está perfecto para ir al cine también. Hay diferentes modelitos muy bonitos que de verdad te quedas ¡guau! Vean, este es bajo, es de plano prácticamente, muy bonito. Se mira bien cómodo, vean. Para una damita este tipo de zapatitos con ese grabado que tiene en la parte de arriba, muy bonito en color blanco. Aquí tenemos este otro, vean. Para las muchachitas también, muy bonito. El colorcito está muy bien. Este otro con plataforma un poquito más alta, color negro, muy, muy bonito. Vean este. Para esa damita que le encanta ir a la iglesia. Ese zapatito sirve para ir a la iglesia también. Vean este. Este como tipo un guarachito, algo así. Vean qué bonito está este, nada más de meter como chancletita. Vean este, para una muchachita de mariposas. O no, nada más para una muchachita, para ustedes también, ya que utilizan lo que es short. O un pantalón, unos jeans, también sirven muy bonito. Los zapatos se miran bien cómodos. La verdad que sí, bien cómodos. Los precios pues igual varían mucho. Vean este, este está muy bonito. Una vez me compré uno de este y la verdad me gustó. Está muy, muy bien. Precioso el color, como metálico. Vean este en color rojo. De plataforma. Vean este en color rosita. Está muy bonito, por cierto. Son zapatos bien cómodos. Un zapato deportivo muy bonito. En color rojo. Este también está muy bien. En plataforma alta. Vean este para una damita. Que le encanta ir a la iglesia. O a cualquier otro lado, ¿verdad? Lo podemos agarrar para ir a diferentes lugares. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos este. Estos son de damas. Muy bonito el color. Me encantó. Un color lilita. Muy bien. Vean este. Un color hueso. Perfecto. Está hermoso. Este también. Un color miel. Me gustó el modelito. La verdad. Vean este. Un color azul marino. Está muy, muy bonito el zapato. Creo que todos los tenis me gustaron. La verdad. Todos los tenis me gustaron muchísimo. Se ven bien cómodos. Vean este también. Un multicolor. Preciosísimos. Pues bueno, mi gente hermosa. Ya vieron todos los modelitos que hay de zapato. La verdad. Todos están muy, muy bonitos. Cómodos. Algunos casualones. Pero todos los podemos agarrar para lo que uno quiera. La verdad. Para ir a la oficina. Para buscar al niño a la escuela. Para ir al súper. Para ir de compras. Para salir de viaje. Para lo que uno quiera. La verdad. Pues bueno, yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir, muchísimas gracias. Que Dios me las bendiga. Y nos estaremos escuchando en un próximo video.